Operarios de Afinia trabajaron de manera ininterrumpida para retirar un árbol de aproximadamente 20 metros que cayó sobre la línea que suministra energía a Tamalameque y Pailitas en el Cesar y a Santa Teresa y Río Viejo en el sur de Bolívar. Esta situación ocasionada por fuertes lluvias con descargas atmosféricas, situación que también se presentó en la línea que abastece al municipio La Gloria en Cesar, donde fue reestablecido el servicio. Así lo informó el gerente de Afinia en Cesar, Jorge Rivero Cuadro. Fueron dos eventos técnicos aislados ocasionados por vendavales presentados en la zona y que fueron superados gracias al trabajo permanente de nuestro equipo técnico. Rivero Cuadro sostuvo que en esta época del año debido a las fuertes lluvias, acompañadas de vientos y descargas atmosféricas, se presenta la caída de árboles sobre las redes de energía, por lo que la empresa adelanta un plan de podas técnicas preventivas que permita despejar las zonas donde la vegetación tiene incidencia con la infraestructura eléctrica, preservando la flora y la fauna. Por último, el gerente de Afinia en Cesar agradeció la comprensión de los clientes y señaló que la empresa cuenta con un equipo humano disponible las 24 horas del día que trabaja por superar este tipo de situaciones en el menor tiempo posible y así cumplir el objetivo de llevar calidad y continuidad de energía a los hogares.